...la temperatura y ya se fue Maitena y nosotros volvamos un poquito a la realidad, a la discusión política, etc. Hay un organismo que se llama la Auditoría General de la Nación, que por ahí vos ni sabés lo que es, pero es un organismo que está pensado como uno de los organismos que debe controlar cómo funciona el Estado. Y está pensado de tal manera en la Constitución 94, de tal manera que lo preside siempre alguien que elige un bloque opositor. En este caso es Leandro Despuy, pero hay auditores que son de todos los bloques. En general, la mayor cantidad de auditores es del oficialismo porque son proporcionales a la composición de las cámaras. Esto siempre, desde el 94 en adelante. Acaba de sacar la Auditoría General de la Nación, a mí me parece que son organismos que habilitan para generar debates importantes sobre cómo se trabaja en el Estado. Y la Auditoría General de la Nación acaba de sacar un informe que es muy crítico sobre la gestión de las Unidas Argentinas en 2011 y 2012. Está aprobado no solamente por auditores de la oposición, sino también por dos auditores del Frente para la Victoria. Lo que le da un poco más de fortaleza a ese informe. Mariano Recalde, el presidente de las Unidas Argentinas, está en línea y tuvo la gentileza de atendernos. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ernesto? Te saludo. ¿Qué tal? Buen día. A ver, primero lo que te pregunto son consideraciones generales sobre el informe. Y después me gustaría, si vos estás de acuerdo, preguntarte cosas puntuales. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguna pregunta generales sobre el informe? ¿Alguna pregunta? Sí, no, sí. Los oficiales no firmaron. Brusca y Vilma Castillo no firmaron ni compartieron. Además, Brusca se dio a hacer declaraciones hoy. Diciendo otra de las cosas generales que tienen que ver con este informe, que se ha politizado mucho. Dio todo tipo de rigor técnico y se utiliza como herramienta política. Sobre todo... Perdóname, ¿Francisco Fernández y Oscar Lamberto no son oficialistas? No son del Frente para la Victoria. Ah, ¿Son del periodismo? Esto. Yo no vi que lo hayan firmado, pero si firmaron, son del Frente para la Victoria. Ah. La otra consideración general respecto de este informe es que describe la realidad de la compañía en el año 2011. Pasaron ya tres años de esa foto. Mientras ellos se dedicaron de estos tres años a terminar de redactar un informe sobre 2011, en todo este tiempo nosotros trabajamos en seguir transformando la empresa de la realidad actual, es muy distinta en las cosas que son ciertas de este informe de lo que eran en el 2011. A ver. Por ejemplo, la flota de aviones es completamente distinta. El consumo del combustible que tenía que ver y estaba asociado a una flota de aviones vieja que habíamos generado en el grupo Marsans, cambió sustancialmente. Después, lo que es cierto, que la compañía tiene una dotación de personal muy elevada, y que tiene unos costos laborales que, en medidos como porcentaje de la facturación, son muchísimo más altos que el de otras compañías. También es un dato que recibimos cuando nos hicimos cargo de la gestión de esa empresa, prácticamente de esto. El tema es cómo salir de ese embrollo, que es lo que no dicen explícitamente, pero sugiere el informe. Cuando dice, hay mucha gente, no sobra personal, ¿qué están sugiriendo? Que deberíamos haber echado al 30% de los trabajadores. Nosotros, la verdad, que encontramos esa dificultad a la hora de diseñar un plan de negocios para recuperar el servicio, y elegimos salir por otro lado. Salir por otro lado porque necesitábamos recuperar el transporte aéreo en la Argentina, y al mismo tiempo dijimos, la manera de diluir ese costo fijo, diluir esa gran cantidad de trabajadores que estaban contratados, es poniéndole más vuelos y haciendo más productiva la compañía. Y así fue, que crecimos en la cantidad de vuelos, creció la flota de aviones, creció la cantidad de destinos, mejoró el servicio, y ese combo generó que tuviéramos más ventas, que haya más pasajeros que compraban pasajeros por aerolíneas, y fuéramos achicando la distancia entre los ingresos y los costos fijos. Otro dato que le explicamos, otro dato que tiene con el personal también, que me adelanto a tu pregunta, que le explicamos mil veces a la auditoría, pero lo oculta y no lo quiere contar, es que es cierto que hay mucha más gente que en otras compañías, es cierto que en algunas áreas están bien dotadas, pero al mismo tiempo se da la paradoja de que tenemos lugares donde se necesita gente, y sobre todo se necesita gente en aquellos lugares donde venimos creciendo mucho, ni hablar cuando abrimos una escala nueva, por ejemplo en Río Hondo, en Paraná, o en algún otro destino del país o del mundo. No podemos mandar a los pilotos que dice la GNE que sobran a atender las valijas en Paraná, ni podemos mandar a los técnicos aeronáuticos que la GNE dice que sobran a atender los mostradores de Río Hondo. Entonces ya esa paradoja que hay mucho personal, pero cada vez hace falta en algunas áreas. Y la verdad que no es una mala noticia para nosotros tener que dar trabajo, dar empleo, generar más empleo, porque además sobre todo ese empleo fue productivo, y la productividad total de la compañía creció muchísimo, porque aumentó un 20% la plantilla de personal y un 90% la producción, la cantidad de vuelos. Entonces mejoró mucho la productividad. A ver, Mariano... Son cosas que a veces parece difícil de explicar. No, 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 pero se entiende. Como que mucha gente toman personal. Esta es la explicación. Se entiende el criterio general. Déjame hacerte tres o cuatro preguntas puntuales, después mis compañeros de mesa deberán tener otras para por lo menos entender si es que hay respuesta, de repente hubo un error, de repente hubo un mal manejo, también nadie es perfecto, ¿no? Pero, a ver, primero, la auditoría dice, hasta mediados del 2012 había 10.782 agentes, y se incorporaron 1.125 personas más en ese periodo. ¿Y eso debió a qué? Y vos decías, ya había mucho. ¿Esto cómo se explica? Se explica. Con la necesidad de contratar... Como estábamos cambiando toda la flota de aviones, y cuando se cambia la flota de aviones hay que reconvertir a los pilotos para que pasen de volar, por ejemplo, un 737-300 a un 737 de última generación, o a un Embraer. Esa transición, ese curso para que puedan volar, y se aseguró, dura seis meses. Durante esos seis meses, a cada piloto lo teníamos sin trabajar, entrenándose para volar los nuevos aviones. Esto obligó a que en esa transición necesitáramos más pilotos para poder ir volando las dos flotas, la nueva y la vieja. O sea, ir renovando la flota de aviones sin dejar de volar. Por otro lado, ese fue el momento donde empezó a crecer mucho la operación y donde nos tomamos las medidas necesarias para atender esos mayores vuelos que sabíamos que íbamos a tener y que hoy estamos teniendo. Fíjate que, insisto, esto no es la foto de un año, lo que yo quiero contar, sino el plan de negocios que ya lleva cinco años. En estos cinco años, los vuelos crecieron un 90% y el personal creció solo un 20%, que fue lo necesario y mínimo e indispensable para cubrir esa mayor operación. Fíjate que cuando entramos, volábamos la mitad de los vuelos, teníamos la mitad de los pasajeros y había cola en los aeropuertos. Hoy vuela el doble de gente y Andaro Parque, supongo que los que nos escuchan, la verdad, han tenido alguna experiencia, y hoy se atiende rápido, bien, y los pasajeros viajan mucho más cómodos. Desde entonces, desde el 2012, cuando se incorporaron esas 1.125 personas, ¿siguieron incorporando? ¿Cuántos siguen incorporando? ¿Achicaron? ¿Aumentaron? Arrancamos con casi 10.000 trabajadores. Y hoy, en el año 2014, la plantilla de personal es de 11.400 trabajadores. Es casi un 20% más de personal que tenemos hoy respecto de cuando era privada, y tenemos un 90% más de vuelos, un 100% más de pasajeros. La verdad que estamos en una realidad completamente distinta de la que nos dejaron los privados y de la que analiza la GN, por cierto, muy poco rigurosamente sobre el 2011. O sea que esta proporción, Mariano, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Bercovich habla. Alejandro, ¿cómo te va? Esta proporción de 33,4 pilotos por nave operativa, que dice... Se ha reducido a este piloto por nave, que todavía es mucho. ¿A cuánto, perdón? ¿A cuánto? 20. Y tiene que ver... Ahí en la GN hacía la comparación con lo que dice que tiene IATA a nivel promedio mundial, 13. Hay compañías que tienen menos pilotos por avión, pero tiene que ver con los convenios colectivos, tiene que ver con la red que utilizan, tiene que ver con un montón de otras variables. Entonces, nosotros nos gustaría que los pilotos volaran más horas por día, pero las reglas en materia de seguridad y en materia de convenios colectivos y derechos adquiridos nos lo impiden. Recalde. Hay una nota hoy de Marcelo de la Autoridad, de la Encronista Comercial, que es muy precisa y rigurosa sobre estos números que estamos discutiendo de acá y que la GN también describe sobre una etapa. Y Marcelo cuenta un proceso más que una foto... No creo que una nota de la Autoridad sea precisa y rigurosa, pero puede haber una excepción. Recalde, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Hay un dato que rescata el colega Saboya. Usted hablaba recién del plan quinquenal de negocios de aerolíneas que fue presentado el 10 de junio de 2010. En aquella presentación, el gerente de finanzas de la empresa, que era Axel Kicillof, dijo que la compañía iba a llegar al equilibrio financiero en 2011. Eso no parece haber sucedido. ¿Por qué? Le explico. Cuando uno hace un plan de negocios, no hace promesas, sino que traza objetivos, metas y una dirección. Nosotros, cuando presentamos el plan de negocios, dijimos, no vamos a chicar, no vamos a apuntar, no vamos a seguir las recetas que siguen las líneas aéreas privadas para llegar al equilibrio económico. Nosotros venimos a cumplir un servicio público, a recuperar el transporte y vamos a apuntar hacia el equilibrio por un camino más largo, que es el de crecer. El de tener más ingresos, más que tanto achicar los gastos. Y esa dirección se ha venido cumpliendo. Alguien, pero, alcalde, usted me dice... En el medio... Perdóname una segunda. Pero déjame también pedirle. En el medio, esas proyecciones económicas dependen de un montón de variables macroeconómicas y microeconómicas que pueden variar los resultados. Por ejemplo, nosotros no proyectamos en ese momento que el combustible va a aumentar lo que aumentó en estos años, que la verdad que no era previsible. No proyectamos, o tal vez nos equivocamos al proyectar un aumento salarial más moderado del que finalmente hubo. Hubo, sobre todo en una empresa con tanto personal, donde incide tanto el costo laboral. No proyectamos que en el 2011, ese año que ahora la GENE describe, íbamos a tener que cancelar 4.000 vuelos. 4.000 vuelos, otras empresas se hubieran fundido por la erupción de un volcán que tuvo 8 meses en actividad. Son cosas que después, uno, cuando las transita, van modificando las proyecciones. Pero el plan de negocio se sigue rigurosamente. Es cierto, pero, digo, el error de cálculo fue importante, por lo menos en ese año y medio que toma... Digo, habla de 984 millones de dólares de pérdida contra... Le leo, si quiere, el textual en aquel momento de Kicillof como gerente de finanzas. Fíjate, es poco riguroso que Kuen mide por año y medio. Yo nunca vi que se estimen números y se comparen. Toma un año y medio muy arbitrariamente. Yo te voy a dar los números anuales, que eso es más riguroso. En el 2009, cuando tomamos la compañía, los privados dejaban una empresa que tenía 900 millones de dólares de déficit. O sea, los costos, los ingresos no llegaban ni a cubrir la mitad de los gastos. El año pasado, de esos 900 millones de dólares, la diferencia se redujo a 240. Y además, esos 240 representaban el 12% de la facturación. ¿Y este año? O sea, es que, fíjate, este año todavía no tenemos números finales, porque, te repito, hay que ser riguroso. Cuando termine el año, los vamos a dar. Probablemente tenga una variación hacia arriba, producto de cambios macroeconómicos que ha habido en el mercado comercial, y particularmente en la Argentina. ¿De cuánto? ¿400 millones de dólares? Con la multiplicación del tipo cambiario. No, un poquito más. Del 12 al 20% de la facturación. Pero lo que te quiero decir es... Son proyecciones. Después, si es más o menos, lo veremos a fin de año, sobre todo con la temporada alta, a ver cómo nos va. O sea, alrededor de 400 millones de dólares de déficit para este año, calculas. Sí, podría rondar esa cifra. Sobre una proyección en 2011 de equilibrio financiero, ¿no? Siempre es cierto que hay algunas cuestiones que no se pueden tomar, pero la diferencia parece importante. Le hago otra pregunta, Recalde. En el informe, o por lo menos lo que sale publicado hoy en los medios, dice que Aerolíneas paga el 24% más por el combustible que otras compañías. ¿Esto es cierto? En el 2011, 24% es un número que no tiene ningún rigor técnico. Pero sí es cierto que en el 2011 consumíamos más combustible por kilómetro las compañías. Y eso se explica por la flota de aviones vieja y que le damos a la gestión privada. ¿Y ahora? Pero perdón, era que se gastaba más, porque lo que dice acá es como que se pagaba, que el litro se pagaba más caro. No, vamos a pagar el litro más caro, no, no, eso. Eso no es así. Eso no es así. El análisis que hace Sloto termina hoy con una mención a las rutas no rentables que se hacen al extranjero. Y esas rutas no rentables que se hacen al extranjero, bueno, son en general utilizadas por gente de poder adquisitivo medio alto. Se subsidia a gente de guita. Claro, eso... Este es un error común y que suele repetirse. Es que el Estado subsidia... El programa te lo recomendaste vos. Es que el Estado subsidia... No, pero está bien, no quiere decir que sea perfecto, lo dijo Ernesto. El Estado, se dice que el Estado subsidia a los ricos porque viajan en avión, son los que viajan en avión. Primero que no es cierto que son los ricos que viajan en avión, pero además los que viajan en avión, de la clase social que sea, pagan el precio que vale el boleto de avión en el mercado y que pagarían en cualquier línea privada. No están subsidiadas, no están subsidiadas su tarifa. Pagan lo mismo. No, lo que está subsidiado es que Aerolíneas huele ahí y que después lo puedan comprar en 12 cuotas. Entonces, ¿qué es lo que subsidia el Estado? Si el pasajero paga lo mismo que paga una privada, no recibe un beneficio porque sea total. Lo que subsidia es el sostenimiento de una empresa gigante que conecta al país, que tiene una estructura enorme, que tiene muchísimo personal. Lo que subsidia es sostener el empleo y la conectividad. O sea, ¿cuál es la opción, entonces? Para ese problema que encuentra la GN o que encuentra Marcelo. Dejar de volar al exterior. No, bueno, Miami... Si dejamos de volar al exterior sin despedir a nadie y sin devolver los aviones perderíamos el doble. ¿Y cómo se puede hacer rentable? Porque nosotros teníamos los ingresos. ¿Cómo se puede hacer rentable? ¿Poniendo más asientos? ¿Cuál es la opción? Cerrar las rutas y despedir a los... Y, pero Mariano, la opción la tenés que encontrar a vos. Ahí no la podemos encontrar, Marcelo. Y nosotros la encontramos, la escribimos y la estamos llevando adelante. Lo que te digo es... Es un plan de negocios que no se puede resolver el problema. Yo entiendo la ansiedad. No, no, está bien. Está bien, yo no la tengo. El problema de 20 años de desinversión y destrucción de un día para el otro. Nosotros tenemos un plan que aspiraba a resolverlo lo antes posible. A ver, déjame decirte... Lo viene resolviendo. Déjame decirte... Lo viene resolviendo. Se viene achicando el aporte que hace el Estado para sostener un servicio que funciona mucho mejor. Se viene achicando. El informe de la Nación que vi en la web de ayer lo muestra claramente con barras. Cómo se viene achicando el aporte estatal para sostener un servicio público que además es cada vez más grande. Es cada vez más empleado, pero cada vez pone menos plata el Estado. Entonces, hay un plan y se está llevando adelante y se viene cumpliendo. Tal vez más lento de lo que todos deseamos puede ser. Pero viene achicando y venimos a paso firme en esa dirección. De otras medidas mágicas, nosotros no encontramos. Si alguno la tiene, una solución más rápida... Déjame, Mariano, que estamos muy pasados de tiempo. Déjame decirte una sola cosa antes de despedirte. A ver, a mí... De contestarla te dejo. Sí, sí, sí. Ni siquiera es una pregunta, es una reflexión. A mí lo que me pasa con Aerolíneas, después todo lo que vivimos, los que tenemos cierta edad, y lo que estuvo a riesgo de terminar mal toda la historia en el 2001 y después con Marsans y todo eso, es una firma muy querida para todos, para todos los que viajan, para los que laburan, para los que son guisleristas, para los que no lo somos, para lo que... Totalmente. Y alguna vez charlamos, en medio de ya el despelote del campo y todas las divisiones, que yo te dije, mirá, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen, pero no me parece que Aerolíneas tiene que ser parte de la politización y de la grieta ni nada de eso. Absolutamente. Hay que formar con mucha responsabilidad y mucho cuidado. Y te digo una cosa, los gerentes de la compañía que me acompañan, no solamente no son de la cámpora, sino que muchos no son quisleristas, no votaron a la presidenta en el 2011, y sin embargo quieren y trabajan por la compañía y acompañan este proyecto, este plan de negocio, que es para que... lo que tenemos como objetivo, y lo dije una vez, es dejarle al gobierno que venga, o al que le toque de gestionar la compañía, una empresa mucho más ordenada y que funcione mucho mejor que la que nos tocó agarrar a nosotros. Y en eso coincido 100% con vos. Bueno, te agradezco y seguimos charlando. Gracias, ¿eh? Gracias. Hola, Mariano Recalde, director de Aerolíneas Argentinas. Vamos a ir hablando con los gremios, vamos a hablar con la gente de la auditoría, vamos a escuchar las distintas versiones sobre esto, que es un tema central de la gestión de estos años. Ojalá siempre se pudiera hablar así. Porque, y ojalá, y no quería ser lo largo, pero ojalá Recalde pueda hablar en todos los medios este tipo de argumentación, porque abre el debate. Te hace pensar la complejidad de un tema, donde por ahí algunas cosas él te cuenta algo mejor de lo que es, otro te insiste con que, mira, pero falta esto, falta lo otro, y así se construye algo entre la gente que está en la oposición, el oficialismo. Abre el debate. Si también me deja pensando cosas, lo de la auditoría también, qué sé yo. Sí, pero no estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué en otros medios? Que hable acá, en Tierra de Locos. No, no, no. Acá cerramos la grieta, papá. 8.55. Última canción que suena en esta mañana de Tierra. Última canción que suena en esta mañana de Tierra. Última canción que suena en esta mañana de Tierra.